¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza ¡Bien! Programa de Pavo.cl donde dedicamos a conversar y a hablar sobre las noticias de videojuegos de la semana Soy Snow y junto a mí me acompañan Tenekan y Metaru, ¿cómo están chicos? Bien, bien, todo bien, acalorado, pero todo bien Acalorado, aquí está lloviendo Pero no hay un preocupo Yo fui corriendo a comprar para llegar a hacer el programa a la hora Así que, y además estoy tomando mate, así que con eso también me tengo calor No, yo siempre me acuerdo Siempre me acuerdo cuando Tenekan en su ministerio que decía ¡Extraño la lluvia! Sí, acá no llueve nunca Mira, ¿cómo son las cosas ahí? Solo que llueve, pero siempre llueve de forma desconsiderada, así como anda Si tiene que lluever, llueve con todo Tres días llueve lo que no llueve en un año, una cosa así Oye, la última lluvia estuvo bien buena en todo caso Oye Uy, esta semana viene cargada para el vuelo, para la noticia Esta semana, hermano, hoy día Hoy día fue teleserie, sí Oye, saludito a toda la gente que nos está viendo Por lo general nosotros salimos el día miércoles Pero esta semana tuvimos que adelantarnos un día Por compromisos Sí Sí Así que, pero nos pillamos con una bombita, Vidia A ver Sí Totalmente Pero vamos, antemano, a ver ¿Quién quiere comenzar? Porque esta bomba... Dale Dale tú, pato, dale Nunca partí, así que dale tú Le damos tiempo al Tenekan Para que se termine su matecito Bueno Perfecto Oye, antes de empezar un saludo a Luis Feli Que es el primero que llegó al chat Sí Gracias Buena Feli Muchas gracias Hace tanto tiempo Sí Ya, ahora sí La noticia va para él Hoy día Nos enteramos Que hubo resultados En El juicio que está llevando La FTC en contra de Microsoft Llegó el momento Llegó el momento, sí Porque nos enteramos que la resolución que tomó La jueza Que no me acuerdo el nombre Pero La jueza Sí La jueza Es que Finalmente Xbox no estaría Incompliendo con Ninguna de las demandas Que había Colocado la FTC Y además de eso Call of Duty Estaría llegando a Nintendo Switch Así que Determinó de que Todo lo que Había colocado en la palestra El FTC No iban al caso Y además de que Quedó como una defensa Bien paupérrima Según lo mostró En otras palabras Le dio el visto bueno Para que Se hiciera la compra Ya A ver Hay ciertas cosas interesantes Que hablar de esto Primero Lo que estábamos Justo antes de empezar el programa Estábamos conversando ¿Qué pasa? Porque esto es A nivel de la ley Estadounidense Específicamente No Y eso obviamente Afecta también a Japón Porque yo tengo entendido Que ahí Japón Va a ser básicamente Lo que Estados Unidos Quiera en este En este ámbito Pero La Unión Europea No La Unión Europea Hay que esperar a ver Qué dice la corte Si es que van a Conjugar ahí Más que la Unión Europea Es solamente relacionado Con el Reino Unido Ah Solo con el Reino Unido Sí Porque ya La Unión Europea Determinó de que La adquisición No estaba cumpliendo Unas rutinas antimonopólicas Por la misma situación Recuerda que Esto lo hablamos Una semana atrás En el cual En el caso Del Reino Unido Si bien no puso La demanda En contra De la plataforma De Xbox Si lo puso Con la parte Del Cloud Gaming Y fue con lo mismo Que apeló al respecto Y dijo que Invalidaba la compra Y por parte De Reino Unido Encontraron De que Si bien Podía representar Una amenaza Como abrieron Todo Este análisis De que Microsoft Si había llegado A Word 2 Para que Pasar los catálogos De los juegos De Activision A estas plataformas De Cloud Gaming Sin problemas Inclusive llegando A acuerdos Con NVIDIA Es que Determinó Que no había Ningún problema Ahora bien Esto trae La palestra De la segunda parte De que Si bien Está La CMA Que es de la parte Del Reino Unido Que bloqueó El acuerdo Y está Llevando un litigio Para poder Apelar al respecto Sin embargo Lo ha ido postergando Hasta estas últimas semanas Me imagino que Justamente para que llegue El El deadline Que se fijó En el acuerdo De Activision Blizzard Con Microsoft Es que Ahora Luego del resultado De la FTC Salió la noticia De que Se van a sentar A conversar Y aparentemente Hace dos horas Se habló De que Probablemente Ya llegaron A un acuerdo Y recordemos Que El contexto Todo este bloqueo Al final Fue por el Cloud Gaming Claro Porque supuestamente El argumento Era de que Una Una fusión De este tamaño Iba a eliminar Básicamente La competencia Iba a ser Una competencia De legal En ese nivel En Cloud Gaming ¿Cachai? Dentro del UK Ahora ¿Qué tipo De acuerdos A qué tipo De acuerdos Llegaron? No sé Yo creo que El pato ahí Puede elaborar Un poco más Porque puede ser Que básicamente Ellos tengan Algún tipo De ¿Cómo es? No, la palabra No es subsidio Pero sí más Como concesión En cómo ellos Van a Compartir sus servicios Con otros O cómo van a Limitarlos ¿Cachai? Yo creo que Va más por el tema De la disponibilidad De catálogo Que Este acuerdo Inicialmente Era que El catálogo Juegos De Microsoft Aumentaba Exponencialmente Para lo que era Cloud Gaming Siendo la gran amenaza Lo que era Call of Duty Como servicio Sin embargo No No tanto en números Sino que En relevancia En relevancia Y en ingresos monetarios Sin embargo Lo que llegaron de acuerdo Es que Si o si Microsoft Iba a disponibilizar Según La demanda Que tuvieran Estos servicios A Cloud Gaming El catálogo De Activision De todos los juegos Que haya sacado Activision Entonces Puede tomar Por ejemplo Lo mismo Otro de Call of Duty Que pueden Estar sin problema Pueden jugarse En la plataforma De ellos Lo más posible Lo único que Quiera intervenir Microsoft Es el tema De Las atracciones Monetarias Oye Y ahí Como para Para complementar Como afectaría Esto A nivel De consolas Es decir Ya efectivamente No habría Call of Duty En Playstation Para más adelante Si hay Si hay Porque según Se había fijado Dentro de los acuerdos Y que inclusive Playstation En la demanda De la FTC Salió conversaciones De que de antemano Ya lo tenían negociado Era que Ellos tienen No una exclusividad Pero si tienen El acuerdo Para lanzar El juego En la consola De Playstation Al menos Durante Diez años Ah Diez años Chucha Pasado ese tiempo Microsoft Tiene todo el derecho A dejarlo El juego Como exclusiva Ya Y esa ventana Esa ventana Que abrió Fue justamente En caso de que Playstation Quiera crearse Un juego Similar Que le pueda Competir A Call of Duty Está difícil Está difícil Posiblemente Lo puedan negociar Por más años Pero involucra Que también Tenga que desembolsar Más dinero Si quiere Contar el juego En su plataforma Bueno Me parece Me parece interesante Porque eso Igual habla mucho De que Probablemente La conversación Sobre consolas De haber sido Una micro Conversación Dentro de esta Demanda Igual Igual se había Conversado inicialmente Que inclusive Playstation Debido a que se enteró De la compra De Activision Por parte De De Microsoft Tomó la decisión De que No va a disponibilizar Ningún Dev Kit Ningún Dev Kit Que pudiera ser De consolas Futuras Porque esto pasó Con Si mal no me equivoco Con Bethesda Que justamente Habían tirado Algunos de los juegos Y cuando anunció Que iba a ser Comprado Le cortó El Dev Kit De Playstation 5 Wow Por ahí está la mano Si Es el tema Con este tema De las consolas Si Por ahí está la mano Pero es que A lo que voy yo Es que este trato De 10 años Responde igual A la necesidad Probablemente De Ir dejando Un poco de lado El tema De las consolas Ya probablemente De aquí a 15 20 años Ya las consolas Probablemente van a estar No sé si obsoletas Pero van a estar Mucho menos En demanda Ya que todo el mundo Va a estar jugando en PC O sea Ya casi todo el mundo Está jugando en PC Y como dices tú O sea La mayoría De la preocupación En términos de la demanda Era por el Cloud Gaming No era tanto Por el tema de Ah es que si Es que este juego No va a estar en Play O si va a estar en Play No sé Claro Eso Yo creo que el tema De Cloud Gaming Cachai Lo que abarca Son muchas cosas Y yo creo que Principalmente El tema Como dice Pato Es catálogo Más que Disponibilidad De consolas Porque Bueno Estamos en el año 2023 Todavía la gente Está hablando de exclusivo Sino que yo creo que Más bien al final Es como Como Microsoft Siendo tan grande Y teniendo tantos títulos Cachai Pueden mover tanta plata Como pueden competir En otras industrias Otras compañías De forma similar Aún teniendo Como IPs Que no sé Pues muy agente Cachai Antes Antes nosotros Decíamos Que Cachai Antes Microsoft Cachai Con el puro halo Te vendía una consola Ahora tú Obviamente Si tú querís jugar El juego Ponte tú Call of Duty Si o si Estás obligado A comprarte una consola Y no solamente Call of Duty Sino que también Los juegos de Bethesda Cachai Que también Mueven muchísima gente Y tú ahí Ya no podís competir Porque Le negáis el acceso A una competencia Justa Claro Y con una competencia Justa Muy entre comillas Porque Siempre todas las empresas Lo que buscan Es generar Es IP Que te va a vender Un chillón De dólares Cachai Ahora Hay que ser Súper Transparente Acá Acá donde realmente Plata Es en Call of Duty Acá donde está la plata Es con King Y con Candy Crush Claro En el mercado móvil Cachai Ahí es donde está la plata Que tiene Activision Blizzard Si No y en ese caso Microsoft lo sabe Si Al principio Si ahí Yo creo que no están Ni ahí con Activision Blizzard Si ahí en King Es donde está la versión Donde está la plata Cachai Así que Mira Finalmente Yo creo que esta teleserie Va a terminar En que Microsoft Va a terminar siendo tan grande Que el siguiente paso Va a ser desmantelarlo Porque está demasiado grande Cachai Como lo que está pasando Con el Embrace Group Que hizo tantas cosas Se quedó sin fondo Yo creo que Alguien dijo No Si Va a quedar filete No y aparte Igual Sony Sony está saliendo Bien trasquilado Dentro de la demanda Entonces yo creo Que van a tener que responder Con alguna compra Alguna adquisición Algo también Dentro de los próximos meses Mira Según rumores Nada oficial Habían entrado en conversación En su momento Con Square Enix Si De hecho eso Lo conversamos La semana pasada La semana pasada Lo hemos conversado Ya hace tiempo Pero Lo que había salido La semana pasada Era que Microsoft También había puesto Los ojos en Square Enix Para poder adquirir Ahora bien Lo único que tienen Contra Microsoft En caso de que Se haga este tipo De compras En el mercado nippon Son las regulaciones nippon Exacto Que por lo general No permiten Que multinacionales Extranjeras Compren compañías japonesas Claro Por eso está Capcom también Sigue siendo independiente Claro Entonces posiblemente Salga por ahí Jugando el tema Con Sony Pero igual Esto ya da Da pie a que Cualquier compra Ya no es irrisoria Esto es como Esto es como cuando Personaje X Salía en Fortnite ¡Wow! Personaje X Sale en Fortnite Otra vez Ya está lo mismo Claro Como que Ya no es La relevancia De De Que se puede comprar Sino cuando Va a dar la compra Finalmente Y es como ¿De cuáles? ¿De cuáles? Claro ¿Cuánto ¿Cuánto por el imperio? Claro Y yo creo que La batalla Finalmente Tal como Lo había adelantado Microsoft No va a estar Dentro de las consolas Son finalmente Guerra de servicio Sí O sea Ya Eso ya es Especular muy a futuro Y se viene hablando De que las consolas Se van a morir Hace como 10 años La consola no van a morir Porque siempre va a estar Nintendo sacando ahí Con sus servicios Pau Pérrimos Con Cloud Gaming Y aún así la gente Lo va a comprar Kingdom Hearts En Cloud Gaming Aguante Claro Oye Sigamos con Otras noticias Porque Vamos No tenemos Hoy día De que La Woman Game Jam Se va a realizar Este año Entre el 11 Al 13 de agosto Nice Para la gente Que no sabe La Woman Game Jam Es un evento Internacional Que permite Atraer a talentos Mujeres Y personas Subrepresentadas A la industria De videojuegos Entonces Se realiza En todo el mundo Y Desde hace un tiempo Atrás Ya se realiza En Latinoamérica Sobre todo en Chile El año pasado Hubo una edición Que estuvo Bastante Motivada Y que participaron Muchas personas Y Por ahora Ya están Las inscripciones Abiertas Pueden acceder Al perfil De Instagram De Woman Game Jam Chile WGJ Chile Donde pueden Contar con toda la información Y si no Pueden meterse al sitio De pago.cl Donde tenemos ya La noticia publicada Al respecto Para saber Más información Importante Esto va a ser Directamente Bueno No es No es competencia Pero este es el mismo El mismo fin de semana Que Festi Game Sí Apuntan a segmentos Distintos Sí Es que eso es lo que iba a decir No es como que Esto compita con Festi Game Yo sinceramente Les recomendaría Si usted O sea La recomendación que se hace Siempre es la misma Si ustedes Si ustedes están Interesados En participar En el tema Del desarrollo De juego Ya sea por curiosidad Por probar O incluso Por si ya Trabajan Y quieren acumular Más experiencia Participen En los Jams Y este en particular Cachai Está orientado Precisamente Para que las chicas Puedan ingresar Cachai Y puedan Tener un ambiente Bacán Donde ellas No se sientan Como cohibidas A ser parte Cachai De un equipo Recuerden que Por siempre Como nosotros Siempre decimos El desarrollo De videojuegos No es algo Que esté limitado Solamente a Programadores O artistas Son experiencias Multidisciplinarias Y si ustedes Por ejemplo No sé Trabajan en algún En algún campo De la sociología Por ejemplo Trabajan en En temas de música Trabajan en temas De periodismo Cachai Cualquiera sea Lo que usted Arquitectura Da lo mismo Todos son Siempre bienvenidos A los Jumps Así que Es siempre Una experiencia Súper bacán Que pueden tomar Y de hecho Nosotros El año El año Antepasado ya O pasado No El año pasado Hicimos la Jumps Con una chica Que era psicóloga Y nos ayudó Harto con el tema Del game design Con el tema De como Darle la historia Al juego Es bien bacán Cuando Tienes una profesión Que piensas Que no funciona Pero la empiezas A aplicar Dentro del marco Del desarrollo De videojuegos Y te das cuenta Que igual Hay cosas Que puedes aplicar Claro De generar un videojuego ¿Cachai? Entonces Y lo bueno También Que dentro De este marco También se dan charlas Se hacen presentaciones Y siempre una buena experiencia ¿Cachai? Para conocer gente Dentro de No El mundo del desarrollo De videojuegos Así que Dejen Vayan a darse una vuelta Creo que no hay Restricciones De edad Obviamente Entendiendo que igual Es un evento Orientado a más La gente que tiene Cierta O sea Base Más 18 Más que nada Porque en realidad Igual Es un fin de semana Donde tú Estar trabajando En un proyecto Y no podías estar Con tu mamá Al lado Creo Asumo Cachai No sé Cómo se manejará eso No voy a hablar En ese sentido Pero sí Participen Siempre hay una buena instancia Para participar Y Eso Obviamente Sí Hola Bueno Siguiendo con Las noticias Capcom Anuncia A Rachid Como el primer Personaje DLC De Street Fighter 6 Y estaría saliendo El 20 de Julio Sí Que hagan De los personajes De los personajes Del 5 Es de mis favoritos Es muy bacán Mira Igual Es uno de los personajes Del 5 Uno de los más populares La verdad Sí Igual Tiene la mejor canción De los del 5 Igual Nosotros ya De antemano Sabíamos De los personajes Que se van a estar presentando Porque fue anunciado A parte de un leak Y aparte de eso Ya lo mostraron Dentro de las presentaciones Del juego previo A su lanzamiento Correcto Pero aún así Qué bueno que Se están repetando Las fechas Y ya se esté mostrando Jugabilidad del personaje Oye Hablando de esto No sé si Metaro Tú pusiste la noticia De las ventas Del Street Fighter Y no lo noté Creo que ninguno De nosotros Lo tomó Pero Bueno Para empalmar Sí Porque Sí Enchófalo La noticia La noticia Es básicamente La noticia Es básicamente Que en Cuánto Cinco semanas Desde el lanzamiento De Street Fighter 6 Ha acumulado Dos millones De ventas Y se convierte En el mejor Vendido De los Street Fighter Desde el Street Fighter 2 Que obviamente Es incomparable Porque hay un tema De arcades Hay un tema De la cantidad De versiones Que hay del juego Pero Efectivamente Desde el Street Fighter 2 Que es obviamente Uno de los juegos Más populares de pelea De todos los tiempos Si es que no El más popular Ya está muy bien En camino En cuanto a ventas Y de hecho Se comentaba Creo que hay una entrevista Que le hicieron A los desarrolladores De Capcom En la que ellos decían Que querían llegar a vender Si no me equivoco 10 millones de copias De Street Fighter Y esto da cuenta De que lo más probable Es que lleguen No sé si pronto Pero van a llegar Eventualmente Ese número Lo que es muy bueno Para Capcom Sí Luego del Del fiasco Que le resultó A Street Fighter 5 Merecidísimo Absolutamente Sí que hay noticias Noticias Por debajo Sí Bueno Siguiendo con las noticias Nos enteramos A través de Twitter Que Que Monogames Y El Francisco Foco Cerda Ya liberó La El OST De Protocorgi Y se encuentra Discibible En Bandcamp Justamente Trae Versiones Extendidas De la música Del juego Y Contenido Adicional Lo pueden buscar En el Bandcamp De Francisco Foco Cerda En franciscocerda.com O sea .bandcamp.com Y El Álbum digital Sale 7 dólares Viene con 18 temas Bastante barato Va Una banda sonora Con tantos temas Igual Están viendo La posibilidad De llevarlo A otra Plataforma Entre ellos Spotify Pero por ahora Lo pueden encontrar En Bandcamp El juego Ha tenido Muy buena recepción Sobre todo En el mercado Japonés Si En el mercado Japonés Es que bueno Ya está disponible Nintendo Switch Si En Nintendo Switch Obviamente En Japón Va a ganar Bueno Si Y aparte Este tipo De juegos Le gusta Mucho A los Nipones Si Y se han maravillado Por lo menos Han salido Varios comentarios En Twitter Indicando que Han maravillado Cómo están Los escenarios Las mecánicas Así que Muy buen trabajo Por parte de Kimono Games Todos los que participaron Felicitaciones Sí Toda la gente Que participó En ese juego Un aplauso Yo también Todos Todos Sí Todos 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 Ya Qué más Pato Oye Un fanático Aprovechando de Creó Un mod De Super Mario Kart Que permite Jugarlo Pero con Cámaras Estáticas Al estilo Del Resident Evil Wow Es que Yo estaba viendo El Twitter ahora Mientras estaba Leendo la otra noticia Y me enoja un poco El hecho de que Son cámaras Estáticas Al estilo De Resident Evil Y no como Cámaras de televisión Son cámaras En la pista Porque literalmente Cuando tú veís Cualquier carrera Así es como veís La pista Claro Exactamente Es como Es como Estos jóvenes Hoy en día Jamás han visto La Fórmula 1 No con gran turismo Es verdad No con gran turismo Cállate En mi tiempo En mi tiempo Tendréis que esperar Que viniera el auto Y escuchar el Y esa No tenéis Cámaras de Conseguirlo Oye pero Es cuadrico Darle una vuelta Así a Un juego Tipo cartil Ahora Lo interesante Es que El creador Del mod Dice que Igual eso Ni siquiera Es como El gran anuncio Que tiene Porque esto Es parte De un set De herramientas Que va a liberar Claro Cállate Porque él Básicamente Va a ser Una versión DX De De Super Mario Kart Que ahí vamos a ver Que es como Super Mario Kart Deluxe Claro Con cuántos personajes Ahí liberados Y las vistas También Que pista Va a recrear Va a estar bien Bueno Bueno Con esto Doy cierre A mi noticia Pero antes De pasar A quien quiera Seguir Debo tomar Unas dos notitas Editoriales Entre ellas Que Samsung Va a realizar El empaque 2023 Y Primera vez Que se va a realizar En Corea Y debido a ello Samsung Nos envió Una pequeña cajita Ah Que lindo Sí Con En ahí Indicando De que Obviamente Van a mostrar Los productos El 26 de julio 2023 A través Del sitio Samsung.com Y Vienen con Varios Artículos Chiche Bonitos A ver A ver Ay que lindo Que son eso Son Vasitos Hay soju Papitas Y El soju Es muy rico Hermano Yo no lo conocía Lo probé hace poco Y es una maravilla Mira Solo puedo pensar En la cara En la cara De Manito En off Fuani Cuando le dieron Dos coreanos Sí Es como Enoja La mano En off Enoja Mira No está enoja Pero sí Estaba bastante emocionada Rearmando la caja Porque ya la había desarmado Que no se note Que no se note Que la estrategia de marketing Había funcionado Sí Había funcionado Bastante bien Entonces Tuvo que rearmar todo No Seguramente Esto se convirtió En un mukbang Sí Y la nota La pueden encontrar En el sitio De pago.cl Al respecto Si quieren más información Y el segundo La noticia Que tengo Es que Nos invitaron Por parte de UOM A una presentación Donde Indicaron Que fueron Premiados Por el Speedtest Award 2023 Como la red móvil Más rápida del país Y que Van a estar celebrando Este 8 de agosto Los 8 millones De clientes Que tienen Mira 8 millones Sí Eso Bueno No sé Si tenéis La estadística A mano Pero eso ¿En qué posición Los pone? No, no, no ¿En qué posición Los pone como Como ISP Ahora en este momento? Mira Siendo red móvil Indicando que es La más rápida Tendría que estar Dentro del Top 10 Del mundo Considerando que En red móvil Creo que somos O sea En red En internet Creo que somos Como el tercer Cuarto país Con mayor velocidad De internet En el mundo Sí, sí Recuerdo que alguna vez Alguien mencionó eso Con respecto a la infraestructura Que hay en Chile Sí Comparado con eso Que de hecho Es mejor que en Japón Y de ahí Cuando me dijeron eso Yo no lo podía creer La verdad Sí No Definitivamente Aquí la red Es muy buena No así El operador Que tenemos Nosotros Que no los voy a mencionar Por favor Alcanzo Alcanzo a llegar Alcanzo a llegar Bueno igual Oye mira Estaba leyendo acá Muy interesante Muy interesante Porque 8 millones Un montón Sí En Chile Como cuántos 21 millones de personas No No tanto Pero sí 25 No Pero debemos ser Como 25 28 millones De Cuenta De red móvil Sí Porque hoy en día Es como común Que todo el mundo Tenga dos teléfonos Casi Que tenga dos chips Sí Así que 25,9% De la participación Del mercado Ah pero Aleta O sea Es probablemente Mira Mira ya Sé que es una nota Editorial Así que nos estamos Exiliando Pero hermano Que lo creen 25% de participación Siendo uno de los operadores Nuevos Dentro del mercado Literalmente Como Literalmente Como Como Básicamente Sega En los 90 Claro Y qué bueno Que menciono Sega ¿Castai? Dale Qué bueno Que menciono Sega Tírame la DZ Tírame la DZ Porque esta semana Yo literalmente Perdona la tele Pero voy a pegarte La zancadilla Y voy a hablar Yo de las noticias Aprovechando que me pegué Ese Dale Noa Este Esa conexión Mira Sí Autopase La hago así Así Me alargué mucho Lo que pasa Es que esta semana Vengo bien cargado A las noticias De Sega Porque han pasado Bastantes cosas En los últimos días Unas de ellas Mejores que las otras Pero en realidad Partamos por Yo creo que partamos Por Vamos en orden Nomás Que la gente juzgue Cuál es más penca Y cuáles no Una de estas noticias Nos pega bastante Cerca Acá en Chile Y de la forma Más extraña Que nosotros Nos podemos imaginar Por qué Y parto Dándole las gracias A Tomás Mosquera Allá en Twitter Que pasó el dato Sega Interpuso Una demanda Por derechos De autor Contra Dos distribuidoras Dos importadoras Acá en Chile Que están Básicamente Comercializando Productos Ilegales O sea No ilegales Falsificados En uno de los Supermercados Que existe Acá en Chile Esto estaba pasando Hace bastante tiempo Y cómo se descubrió esto Gracias a que Aduanas de San Antonio Literalmente interceptó Un cargamento Con más de 4200 juguetes Plásticos Con varios personajes De Sega Particularmente De la franquicia De Sonic Que Estaban siendo Preparados Para ser distribuidos A través de esta línea De supermercado Ahora Obviamente Nosotros comentábamos Que esto es Claramente Parte de los cargamentos Que se vienen preparando Asumimos Para el día del niño Que va a ser Como parte De toda esta Campaña De juguetes Que ya se vende Se empieza a ver Ya por esta fecha Principalmente ya A partir de la segunda Mitad de julio Pero Por ejemplo Para darles una idea De cuánta plata Estamos hablando ¿Cachai? Acusa que El valor total De los productos Que se están tratando De comercializar Asciende A 50 millones De pesos Ahora Esto suena A que De nuevo Las marcas Grandes De retail Están viviendo Un nuevo Caso aislado Donde Ya en el pasado Habíamos visto Que Empresas Como por ejemplo La Polar Había estado Comercializando Productos Falsificados Y si no es Por las denuncias Realizadas Por los mismos Consumidores Esto hubiera pasado Completamente Desapercibido Y Es grave Es grave Porque literalmente Una de las Una de las Ventajas Por decirlo De una forma De pagar Y comprar En estas marcas Grandes En estos distribuidores Grandes Es la certeza Que estáis comprando Un producto Oficial Claro Sobre todo En una marca Digamos De supermercado Grande Si Porque bueno Hoy en día Los supermercados Están trayendo Mucho producto De De marca No solamente Gamer Pero en general Todo hace un tiempo Tras vimos que Habían cuadernos De Sony Y cosas Y eso Todo eso Se produce Obviamente Acá De manera Nacional Pero por ejemplo Cuando ya empiezan A traer cosas Como juguetes De Fortnite Cosas de League of Legends Cosas de Roblox Obviamente El papá Promedio Cuando le compra Esto a su hijo No está preocupado De que Si esto Original O no Porque Esa es la seguridad Que te da Comprarlo En distribuidores En retail Grandes Claro O sea A ver Si uno va a comprarlo Así como A Patronato O A Maze Uno espera De que sea Un juguete Falsificado Pero si te lo vas a comprar A un Que si yo Un supermercado O un mall Es como Deberían ser Porque además Son más caros Oficiales Claro Es que es el tema Porque Por ejemplo Esta evaluación De 50 millones Va en que Por ejemplo Una de estas figuras El precio De retail Que tenía De venta El líder Es de 11.990 pesos No es poca plata No ¿Te das cuenta? No Porque uno que conoce La feria Uno sabe que estos muñecos No sé Trae look Estos los van a vender Pero tú sabés Que es de baja calidad Es un fruto piratado ¿Cachá? Como Pero el líder Es un desastre Así que Bueno yo te hice Todo lo posible Para no mencionar la marca Y al final Igual lo dije Pero pasó Superpila Perdimos otro auspicio Perdimos otro auspicio Perdimos otro auspicio No más No importa Igual Esto pasó El día Esta noticia Salió a la luz El día 30 de junio Igual ya hace Bastante tiempo Pero obviamente Esto es parte Del juicio Que obviamente Se inicia En contra De estas dos distribuidoras Entonces es muy probable Que dentro de los próximos meses También tengamos más noticias De cómo se solucionó Este tema Porque igual No es poca plata Y de nuevo No es No es muy No estamos muy lejos De la realidad De que volvamos a ver Otro caso así De nuevo Con el tema De la importación De juguetes Especialmente Ahora en el mes de agosto Porque es cuando viene Precisamente el día Del mes del niño Claro El mes del día del niño Que es donde Las ventas de juguetes Se disparan Usualmente Por lo menos Acá en Chile Me imagino Que en otros países Por lo menos En la TAM Debe ser muy similar Ya Esa es la primera noticia Que tenía de SEGA Y por lo menos Es la más extraña Pero no es la más tarta ¿Cachai? Definitivamente No es la más tarta La que Acabo de cachar Que borré La otra que tenía Que El nombre No 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 Es el artículo real ¿El artículo está ahí mismo? Sí Sí Este de hecho Es bastante interesante Y es una noticia Que estaba en desarrollo Lo habíamos comentado antes Pero Finalmente SEGA de América Ha oficializado El hecho Que sus Que más de 200 De sus trabajadores Han Creado el primer sindicato En las oficinas De Irving Y Burbank En Estados Unidos ¿Te das cuenta? Ahora ¿Cuál es la implicancia De esto? Básicamente Para que Este sindicato De trabajadores De SEGA Existiera Y fuese Genuino Los trabajadores Tienen que votar Por si quieren Oficializarlo ¿Qué es lo que hacen Las compañías En este caso Por lo menos En Estados Unidos Hacen campañas En contra Para convencer Por ejemplo Los trabajadores Si quieren sindicalizarse O no Y obviamente Hay toda una campaña De decirle a gente No, no te metas En un sindicato Porque este es un problema Y todo el asunto En Estados Unidos Los sindicatos Son súper poderosos ¿Cachai? Y a las compañías Usualmente No les conviene Mucho que los trabajadores Se sindicalicen Porque Para no darle Mucha la lata Con los mecanismos De sindicalización La gracia Es que Un sindicato Es capaz De negociar Cara a cara Con la empresa A favor de Por ejemplo Beneficios Para los trabajadores Como por ejemplo Manejos de Vacaciones Renegociación De sueldos Contrataciones Etcétera Un montón de beneficios Que obviamente Van más En beneficio De los trabajadores Que en beneficio De lo De la empresa La empresa Puestamente Porque igual Al final Esto es toda una negociación No es que los trabajadores Ahora son dueños De la compañía ¿Cachai? No Ahora Pero si le dan A los trabajadores La capacidad De en vez de Negociar Estas mejoras O estas Estas condiciones De forma individual Lo pueden hacer Como un conglomerado Y tienen la capacidad Ellos como trabajadores Como un conglomerado De tener herramientas Para ejercer presión En estas negociaciones Por ejemplo Una huelga Claro ¿Cachai? Colectivo Una huelga colectiva A la larga ¿Cachai? Obviamente Tiene mucho más peso Que 200 trabajadores Se vayan a huelga Que 1, 2, 10 ¿Te das cuenta? Entonces La votación Al final Terminó 91 a 26 Como Que es básicamente Representante De los distintos Departamentos Dentro de SEGA Y que están Particularmente Interesados En generar Este sindicato Y Bueno Esto es otro Esto es No es el primer Sindicato Que se Oficializa Dentro de la industria De los videojuegos En Estados Unidos Porque ya tuvimos El de Zenimax ¿Te das cuenta? Y también Con la intención De la misma gente De Activision Blizzard Buscando A También A sindicalizarse Para precisamente Combatir los problemas De HDR Que estuvo teniendo La compañía Hace mucho tiempo Y también Por todos los Reportes Que se ha hablado De que por ejemplo Los trabajadores En el área De QA De Quality Assurance Y los testers Y toda la gente Que está trabajando Quizás lejos De las áreas De desarrollo En sí Son los que Están más Precarizados Porque Hay una Alta rotación Hay mucha Mucho Abuso Por parte De las compañías En cuanto al rol Que estas personas Toman dentro De las negociaciones Que hay de sueldos Por ejemplo Y también De por ejemplo Como se manejan En el día a día Entonces Tomo paréntesis Que hace muy poco Una chica Que es trans Liberó un video De como cuatro horas Donde ella detalla Como la gente En Cenimax La trató Horriblemente Y ante La inminente Operación Para transicionar Que ella tenía Que hacerse Lo obligaron Literalmente A renunciar Para no tener Que costear Ellos los costos De esto Que Costos que estaban Integrados Dentro de su contrato Todo esto Con todo el acoso De por medio Que tenía que haber Intermedio Entonces Ese es el nivel De precarización Que existe Hoy en día En nuestro videojuego Que uno podría esperar Que en empresas Grandes como esta No existiera Porque son empresas Grandes Son empresas serias Pero es precisamente Porque son tan grandes Y tan Y mueven Tanta plata De hecho ahora Con el hecho De que Microsoft Se va a fusionar Con Activision Blizzard Uno espera Que esto Ayude un poco A A regularizar Un poco Todos los problemas Que hay dentro De Activision Blizzard Pero eso No No es realmente Una No No escapa Más allá De lo Ideal Así que vamos a ver Estaba leyendo Estaba leyendo En el tweet Que se convirtió En el sindicato Más grande En la En la industria De videojuegos Básicamente Porque eso Tienen más De 200 El antiguo Más grande Creo que era El de Cinemax Precisamente Que teníamos Alrededor Tenía como Alrededor De 170 180 Personas Dentro del sindicato Y ahora con este Que tiene más de 200 Miembros Es efectivamente El más grande Proporcionalmente Que hay dentro De la compañía Y aparte tiene la gracia De que El de Cinemax Es de Cuba Específicamente Mientras que el de Sega Es a lo largo De toda la compañía Múltiples departamentos No solamente La gente de Cuba Así que Eso Le metí más color A lo largo De eso Porque igual Dentro de todo Es una de las noticias Más positivas Que hay Dentro de las noticias Que traje Y esa es la noticia Dos de cuatro La noticia Que viene ahora Eso es como Sega Estados Unidos Se sindicaliza Sega Japón Cancela todos los planes Asociados al Crypto NFTs Y Web3 Por ahora Ya Y esto Es parte Por ahora Tírame el sonido De Espérate Ahí está ¿Verdad que lo tengo yo? Lo voy a tirar yo mismo ¿Verdad? Básicamente Ellos En una entrevista Que realizó Para Bloomberg ¿Te das cuenta? El CEO De El Co-CEO Por decirlo de una manera ¿Sería así, cierto? El Chief Co-Break Officer Porque sería CEO Me parece CEO Básicamente Chief Operating Officer O el CEO El El segundo al mando O el vicepresidente Como quieras decir En realidad No cachan muy bien Cómo funciona Esa estructura corporativa Shoji Otsumi Le dijo a Bloomberg Que básicamente Ellos Estaban Posponiendo Cancelando Haciéndose los logis ¿Cachai? Con todos los anuncios De planes Que ellos tenían En algún momento Donde ellos dijeron Que iban a considerar La participación De SEGA En proyectos De tipo NFT Cripto Y de Web3 ¿Cachai? Ahora Es cierto Que ellos Nunca Real Hubo un registro De una marca De SEGA NFT Es cierto Que ellos Realmente Prestaron parte De sus licencias Para alguno De estos proyectos Y hay que poner En contexto Que a pesar De todo En Japón El tema De las NFT Y el cripto Igual sigue pegando Harto A diferencia Del resto Del mundo Esto viene De las manos ¿Cachai? Con una declaración Que este mismo CEO Básicamente Viene a decir Que el modelo De los juegos De Play to Earn Básicamente Es aburrido ¿Cuál es el punto De jugar juegos Si no son divertidos? Exactamente ¿Te das cuenta? Lo entretenido Que mucha gente Le decía eso Hace dos años Otras Claro ¿Cachai? Porque al final SEGA SEGA Dentro de todo Lo como De esta iniciativa Que tenían Que era The Big Game Project ¿Cachai? Big IP Y todo el asunto Ellos hablaron En algún momento Les preguntaron De hecho Si ellos tenían Un interés De participar En el mercado Cripto Y dijeron Que Es una tecnología Nosotros podemos Como considerarla El Cloud Gaming Es un paralelo Que ahora en día Ya está establecido ¿Cachai? Nosotros no lo descartamos Pero tampoco Estamos usando Nada en concreto Y ahora con esto Derechamente SEGA Dice No sé De qué me están hablando No, yo No, no, no ¿Me puedo repetir La pregunta por favor? No, no, es que no Mira, llamo más tarde ¿Cachai? Pregúntame más rato ¿Eh? No, no sé No sé No sé ¿Sabes qué? Voy a llamar a mi mamá Le pregunto Y te respondo Una cosa así ¿Qué está ahí? Es cierto que se dice Que básicamente Oye, eso Estuvo Es una Una Es una Fue una tragedia Gramaticalmente Básicamente La situación En la que está SEGA ahora Respecto al mercado Cripto Es que Aún van a haber Algunas licencias Que obviamente Ya están gestionadas Que probablemente Van a salir del mercado Pero exclusivamente A nivel de Third party Claro ¿Te das cuenta? SEGA NFTs Como iniciativa No existe Nunca existió Estuvo fabricado Los artículos Están borrando tweets ¿Cachai? Escribiendo el perfil De LinkedIn ¿Cachai? ¿Cachai? Quemando papeles Etcétera Aquí nunca pasó eso Etcétera Estaban los vivos No hay NFT En base in C Mira Y en el fondo Seamos Esto es parte De todo el concepto De que los NFT Es como Como Ni siquiera puedo decir Mercado Que eso sería Como honrarlo un poco Pero Si es básicamente Como Como Tendencia Murió Y murió hace rato Y el cripto Y todo el asunto No sé si con la IA Está pasando lo mismo Yo creo que no Porque igual todavía está Todavía el IA Es súper alto Pero Por lo menos A nivel De comercial Los NFT Están literalmente Muertos Así como Siempre recuerdo Ese tweet Que decía Todos mis monos Perdidos Del vez que Le robaron Todos los NFTs De sus Cime ¿Cachai? A Eminem Le habían robado ¿No? ¿Eh? A Eminem Creo que le habían robado Uno NFT Y le había perdido Un montón Algún día Podemos hacer Un especial De reino De todas las noticias De cripto De gente Que le robaron Que perdió Mucha plata Etcétera Algún día Va en el futuro Cuando estemos Más tatitas Y nos ríamos De cosas más simples Claro Oye Esa es la noticia 3 de 4 Y con esto Me terminará la sección De noticias De SEGA Porque No sé No quiero decir Que yo tenga algún Vía con la compañía ¿Cachai? Me conoce Yo soy imparcial Pero yo creo Que una de las noticias Más Más frescas Que tenemos dentro De todo esto Es el hecho De que Finalmente El 7 de julio Después de un mes Yujinaka Ustedes saben Quien es Yujinaka Asumo Ya Tienes que decirme Que no 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 saben No saben ¿Cómo no van a saber Quien es Yujinaka? Ya En fin Yujinaka Conocido Por ser Uno de los padres De la franquicia De Sonic Y por también Ser el creador De la franquicia De Knights into the Rims También conocido Por ser Básicamente Un dolor en el culo Para trabajar Finalmente Fue sentenciado A dos años Y seis meses De prisión Pena que fue Básicamente remitida Y cambiada A cuatro años De libertad condicional Y dos multas Que suban Más de 1.2 millones De dólares Por las alegaciones Y por comprobarse Que él Bueno Él declaró Que él Era culpable Por la compra De acciones Con información Privilegiada Lo cual es Un crimen Bastante En Japón Son bastante Brigidos Con el crimen Sobre todo Con los crimen Financieros Y esta No se la dejaron Pasar Puello y corbata Puello y corbata Los crimen Allá Son bastante Brigidos En ese sentido Y Honestamente ¿Qué quieres que te diga? Le otra vez Saqué el calco De cuánto es Eso En plata chilena Y eran como 250 millones De pesos No Olvídate Porque en el fondo El chiste Es que son Son dos multas Una Muy pelita Muy pelita Que eran como 14.000 dólares Una cosa así ¿Cachai? Que eran como 20.000 dólares Y la otra Derechamente Le pegaron el palo De un millón de dólares Como multa Así que Obviamente Entre Irse En cana Y tomar una pena Remitida Claramente Se quedó con Se quedó con Pagar la multa ¿Te das cuenta? De hecho Una multa Era de 2 millones De yenes Y la otra Es de 120 170 millones De yenes Y la de 170 millones Obviamente es Impagable Sí Por lo menos Para él Ahora En cómodas cuotas Del resto de tu vida En cómodas cuotas Del resto de tu vida De hecho La gente El periodista Que hizo Que está haciendo El seguimiento De la noticia Literalmente Se paró afuera De la corte De Japón De la corte Financiera Japón Con un celular Emulando El juego De Okuto no Ken Porque Yujinaka Ya estaba muerto Mataron Encarnaron Encarnaron Oye Como dato anecdótico En Japón Usualmente Las tasas De encarcelamiento Son Muy altas Los fiscales Usualmente No inician un caso A menos que Las pruebas Sayan irrefutables Y el juicio Usualmente Llega a ser Un trámite ¿Cachai? Entonces ¿Qué tan alto? Bueno La tasa de encarcelación En Japón Es del 99,98% O sea Si caíste Si caíste preso Hay unas ganchas Que Si te arrestan Es literalmente Porque Probablemente Te vas a ir en cana Claro Y creo A los pagos No les gusta trabajar Entonces Si te tienen que agarrar Por algo Te fuiste en cana No Te arman el caso Primero Y después Te van a salir A percibir Claro Primero tienen que tener Todo el caso Pero aún así Creo Que es tema Judicial en Japón Es que Tú tienes que Mostrar Tu inocencia Y no demostrar La culpabilidad Exacto Ese es el tema Ahora Yujinaka Derechamente declaró Que él Era culpable Y la pena Se la campearon A una pena Repitida Básicamente Porque él Demostró Que estaba Arrepentido Un comportamiento Claro O sea Porque notoriedad Porque él está Arrepentido Ahora Si tú me decís ¿Por qué Él está Demostrando Que este Arrepentimiento Él cae Con esta multa De como Como 170 millones O sea De 1.2 millones De dólares Porque literalmente ¿Sabes cuánta plata Invertió en estas acciones Truchas que compró? ¿Cuánto? 20.000 dólares El loco Puso Compró 10.000 dólares En acciones Y hubiera ganado 20.000 Claro Y el caso Literalmente Está armado En base De que El loco Que dijo Que nunca Lo iban a agarrar Y nunca Lo iban a encarcelar A él Por ser él Entonces Nunca hizo Ningún intento De ocultar Su nombre Y compró Todo con su Es como Que él hubiera Pagado Con la cuenta Ruth Claro ¿Hasta ahí? Hijo ¿Quieres boletar? Literalmente El promotor ¿Quieres boletar? Sí, mándamelo Para la casa Ahí está mi dirección Claro Y A ese nivel Yuginaga Fue el que empezó La demanda en Chile También Probablemente Para pagar ahí La primera guota Yuginaga Venía en el container Hermano Está fondeado ahí Con Elsa Miller Ay la puta madre Bueno Así que Ahí Con eso Termina Este arco O sea Básicamente Esta pena Repitida de cuatro años Implica que Yuginaga No va a ir a prisión Salvo que Se manda a otra caga Y te puedo asegurar Que Yuginaga Ni siquiera Va a salir de la casa No Mata Me fundió No No Tranquilo Es como Luz roja No Espero Claro No Pero 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 Voy a tirar Este papel Al piso Ah no Lo voy a tirar En el basurero ¿Cachai? Recuerden niños Que deben respetar Todas las leyes Que si no Se van a ir a ser Un cagano Ejemplar No le queda otra Cuatro años Cuatro años Saludos La vendera Todos los días Oye Para terminar Y esto obviamente No tiene nada que ver Con SEGA Yo creo que igual Es como una de las noticias Más Rara Que vi Porque Gracias a esta noticia Yo me enteré Que estaba haciendo Pilata del Caribe 6 Mira Sí No sé por qué Pero Pueden Pero esto no tiene nada que ver Con Pilata del Caribe Esto tiene que ver Con la película de Borderlands ¿Ustedes se acuerdan Que hay una película de Borderlands Que se está haciendo Y que de hecho ya no se está haciendo Ya se terminó de filmar Hace mucho rato ¿Ya? Tú me decís ¿Hace cuánto rato? El 2021 Terminó de filmarse esta película Mira Wow Ahora ¿Cuál es la noticia? Bueno No es el tema del casting Que es muy extraño No sé cuántos de ustedes Habrán jugando Borderlands Pero obviamente Los personajes igual Son bastante reconocidos El casting que se hizo No es para una Esto no es una película animada Es una película de live action Y que se toma Bastantes libertades A nivel de De historia Porque en realidad Mezcla personajes del 1 Con el 2 Y quizás también con el 3 Entonces Es como su propia Es como su propia versión Del 1 Y no es algo así Como lo que hizo ¿Cuál es esta otra película? Uncharted Que es como Una versión cinematográfica De una versión cinematográfica Porque Borderlands Es cualquier cosa Menos cinematográfico Claro Pero el problema Es que No solamente La película Desde que terminó De filmarse El 2021 Ha pasado por Múltiples directores Que no han querido Hacerse cargo De la película Sino que además Ha pasado por Múltiples reshoots ¿Cachai? O grabaciones O regrabaciones De escenas Porque Han caído En Lo que básicamente Voy a citar el texto Del título del artículo Porque básicamente Están en Post-production hell ¿Y qué implica eso? Que en el fondo Están tratando De editar la película De alguna forma En que tenga Sentido O que esté buena O no encuentran En un momento Para poder liberarla Y obviamente Ya se ha alargado Tanto Que en el fondo No saben Qué hacer con ella ¿Cachai? Entonces Entonces Piensa Esto terminó En el 2021 Estamos Dos años después Nosotros echamos La talla De que Si esto hubiera Seguido La agenda Que tenía Del lanzamiento Que tenía Planificado Originalmente Que es cierto La podía excusar Por la pandemia Pero esta película Se inició Se empezó a grabar Durante la pandemia Si esta película Se hubiera lanzado Cuando se iba a lanzar Originalmente Este hubiera sido El debut cinematográfico En películas De videojuegos De Jack Black Y Jack Black Participa en esta película ¿Qué está ahí? Entonces Entonces Supuestamente Esta película Ya pasó Por las primeras Es como Test screen Cuando se lo muestran A ciertas audiencias Para ver Qué tal les pareció El primer corte De la película Y Claramente Si han tenido Que estar En postproducción Durante Dos años Extra Es porque Uno de dos Uno de dos O los efectos visuales Son horrendos O la película Es horrenda O la La edición De la película Es horrenda Entonces No sé Qué van a hacer Con esto Incluso El escritor original Literalmente Dijo Por favor Saquen mi nombre Del proyecto Pónganle un seudónimo Y No sé De qué me están hablando Voy a buscar a mi mamá Y ahí le respondo Ya Ahí me llama La continuación Del chiste Maravilloso Claro El metachiste Sí Hay que crear contenido Por mano Yo solo agradezco Que no tenemos a nadie Clipeando estas cosas Porque hubiera sido Tenido así como La cuatrifuerza Fuera de contexto Claro Así que bueno Oye encima Estaba mirando El trailer De la película Es como No sé Qué están tratando De hacer Porque es literalmente Como un Mad Max Transformers No sé No hay un trailer De la película todavía Hay algunas cositas En YouTube Hay algunas cosas Pero literalmente A nivel de promocional Lo que hay Es una foto Que liberaron Del casting Pero nada más ¿Cachai? Y honestamente No hay No hay Yo creo que Hay un No Yo les recomiendo ¿Cachai? Que no pesquen mucho Lo que hace la película Yo creo que Como comentario aparte Yo creo que Hay una falsa ¿Cómo decirlo? Hay una falsa idea De que los productores Hoy en día creen Que porque un juego Vendió muchas cosas Muchos títulos Muchos números ¿Cachai? Es una franquicia Que tiene muchos seguidores Y es igual que Mario Entonces Todo el mundo La va a adquirir a ver Y no Por mano Porque Borderlands Puede tener como No sé Tres Tres secuelas ¿Cachai? Cuatro Si queréis contar El juego de latina Y haber vendido 200 millones de copias Pero eso no implica Que hay 200 millones De personas Esperando poder ver Las películas Incluso Borderlands Hoy en día Es como franquicia Después del 3 Está Más que muerta Sí Absolutamente Así que No sé Yo Mira No puede ser peor Que la película Monster Hunter No 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 Probablemente no Tienes razón La vara está súper baja Puede ser igual de mala Sí Puede ser igual de mala O sea Hemos visto Lo peor de lo peor Sabemos Qué tan mala puede ser Una Qué tan mala puede ser Una película De videojuegos Basada en videojuegos Y honestamente Si esta película Es mala Yo creo que Sinceramente Va a ser solamente Un escupitajo En la cara De la gente En los pocos fans Todavía que quedan De la franquicia Así que Bueno Oye Me alargué demasiado Teregan Tú también te lo dices Que dar Por favor Te doy el pase Córtame el micrófono Déjame Evita que siga hablando Porque si hay algo Que me gusta a mí Es hablar Así que pues dale Tranqui Tranqui Bueno Partimos por Una noticia Bien interesante Ya que por primera vez Se hizo un estudio A raíz de La Video Game History Foundation Sobre La Disponibilidad De juegos clásicos En plataformas Modernas Ahora esto Es algo que nosotros Hemos hablado un montón Porque tiene que ver Con emulación Tiene que ver Con ventas Tiene que ver Con el mercado Así Tiene que ver Con muchas cosas Y también tiene que ver Con la conservación No sé si es la palabra Correcta Conservación Preservación De Básicamente Un montón De proyectos Un montón De arte Un montón De Cosas hermosas Que están dando Vuelta Desde hace millones De años Y que no Que no están disponibles Para jugar De ninguna forma Legal Digamos Y este estudio Llegó a la conclusión De que solamente Está disponible Para comprar De forma legal Hoy en día Un 13% De los juegos Lanzados En la historia Harto poco Eso Es Nada Es menos De un 20% Es ridículo O sea Teniendo en consideración Obviamente La mayoría de la gente Va a decir Oye bueno Pero Los podéis bajar Los podéis emular Y qué sé yo Pero Obviamente Hay un montón De gente Que No considera Ideal La La emulación Y obviamente Esto tiene Tiene que ver Con varios problemas También Porque No solamente Hay un tema De voluntad Hay un tema De Licencias Que es muy difícil De hecho Hemos hablado Varias veces Por ejemplo Del Cadillacs And Dinosaurs Que es un juego Que es maravilloso Que tiene un Un fandom Bien duro Que a mí me encanta Y que es imposible Lanzarlo de nuevo Porque Es una Está basada En una franquicia Que hoy en día No existe Como existía Cuando se lanzó El juego Entonces Volver a lanzarlo Volver a negociar La licencia Es Obviamente Para la empresa Para Capcom En este caso No les conviene Todo el trabajo Que hay detrás De poder Lanzar de nuevo Un juego como ese A cambio de No sé Lanzarlo gratis En la emulación De Qué quise yo De De Switch Por ejemplo Sí Entonces Esto tiene que ver Con Obviamente Con el tema De la emulación Y tiene que ver Con el tema De que hay muchos juegos Que obviamente Han aumentado Su precio Para ser comprados De forma Física Actualmente El coleccionismo Ha aumentado Mucho en estos años Sobre todo Desde que empezó La pandemia El precio De los juegos Retro Ha aumentado Exponencialmente Y obviamente Las otras opciones Son Qué sé yo Ir a una librería En la que hay En la que hay Un catálogo Grande De videojuegos Retro A jugar Pero obviamente Ninguna de esas opciones Es realmente La ideal Entonces Básicamente Aproximadamente Para jugar Uno de cada Diez Juegos Tenéis la posibilidad De comprarlo Y si no Tenéis que recurrir A alguna de esas Otras opciones O comprarlo Ridículamente caro O piratería O irte a una librería En alguna parte Y ni siquiera En Chile O sea Tenéis que irte A una librería En Japón Una librería En Estados Unidos Para tratar de Jugar O ver Siquiera Algún juego Retro Así Legendario Sí Oye Estaba viendo Los gráficos Y bien Pauper Los números Ninguno Llega al 25% Así como De por época Lo más cercano Creo que son Los juegos Preservados Entre el 90 Al 94 Que debería representar Como un 20 20% Y todo el resto Está debajo de Y de hecho Mucho de esto Tiene que ver con Por ejemplo Cuando Estamos hablando De que ya las consolas Empiezan a morir Hace Algunos Algunos meses Estuvimos hablando De que se cerró La tienda De la DS Por ejemplo La 3DS Y lo mismo pasó Cuando se cerró La tienda de la Wii U Y lo mismo pasó Cuando se cerró La tienda de la Wii Etcétera Etcétera Que es que Hay muchos de esos juegos Que después No pueden estar Disponibles Para la compra Que no son Remasterizados Que no hay Forma de conseguirlo Y las Las consolas Quedan ahí Y Se te echa a perder Esa consola Lo mismo pasa Por ejemplo Con las consolas Las Play 4 Que tienen el PT Por ejemplo Claro Que después Las venden carísimas Porque es como Es la consola En la que Pueden jugar Ese juego Sí Y la que Quedó de forma Oficial Instalada Exacto No Y esto es Sumamente grave Considerando que Ya en estos últimos 5 años El mercado Es 90% O casi Completamente Digital Correcto Y además ¿Qué es lo otro Negativo Que tiene La falta De Disponibilidad Es que después Cuando Logran O Estudian Por ejemplo Ok Este juego Vale la pena Remasterizarlo A veces Suele pasar Que por ejemplo En el caso De Ya vimos En el caso De los remasters Del GTA Por ejemplo Los remasters Que sacan Son horribles Específicamente Hechos Y te los venden A precio De juego completo Entonces Realmente Es un caso Muy 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 Interesante Yo creo que hay un tema Igual también A considerar De que Obviamente Los videojuegos Como medios Son algo Que es Muy reciente ¿Cachai? No tiene 40 40 50 años Máximos A nivel Comercial Y el nivel Comercial Que nosotros Lo conocemos Hoy en día Mucho menos ¿Cachai? Y eso solamente Hablando del Formato físico Muchos de estos juegos Se perdieron En el tiempo Porque obviamente En los primeros años Nadie se va a molestar De preservar estos juegos Porque incluso Ya para el 83 La gente decía Que esto era una tendencia Que pasajera Y que Nada de esto Se iba a proyectar En el tiempo ¿Cachai? Lamentablemente Lamentablemente Cualquier esfuerzo Que exista Por preservar Yo creo que va a ser Menos sobre preservar Y más por mantener Reproducciones Concretas De cómo era La experiencia Porque Como te explico Yo creo que Ninguno de nosotros Guardó esos juegos De Super Nintendo Que tenía Y eso tampoco Hace mucho tiempo ¿Cuánto? 23 años atrás ¿Cachai? Ninguno de nosotros Se preocupó De por ejemplo Guardar manuales Guardar cajas Porque de nuevo Eran solamente Consolas Claro No Considerando que El producto Estaba diseñado Para ser consumido Que era para niños Muy pocos Se dedicaron Al tema De coleccionismo Y aparte Eso Ya de por sí Las consolas No son baratas Los juegos No eran baratos Para que No Por lo tanto También contáis Con un catálogo Limitado Entonces No No existe Yo creo que Hoy en día Con el concepto De que Sí Es cierto Las consolas Y los juegos Son mucho más Coleccionables Existe un mucho mayor Interés En el concepto De preservación Quizás Más por un lado Del coleccionismo Que de De un interés Histórico Porque obviamente Va a tener Ir a tu casa Y decir Que tú tenías Una NES Una Famicom Un Gameboy Y todas las cosas Que tú queráis Pero no realmente Tú estás teniendo Un interés De preservar Porque por ejemplo Para preservar Ese tipo de cosas Tú tenías que tenerlo En un ambiente específico Tenías que tener Por ejemplo Haber dumpiado La ROM ¿Cachai? No, se habla De preservación Cuando tú cuentas Por lo menos Con el material original No solamente Con el resultado Entonces cuentas Con los Master Cuentas con Los diseños Los bocetos Que en general O sea Hablando de esas cosas Nintendo Se ha preocupado De preservar Sus catálogos Y lo mantienen En reservismo absoluto Pero los mantienen Las otras compañías Incluso hablaban De que como No tenían capacidad Tenían que borrar Los discos En almacenamiento Para poder Seguir creando cosas O los cassettes Los CD Tenían que Estarlos reutilizando Pero también Por ejemplo Al mismo tiempo Nadie puede decir Que por ejemplo ¿Por qué no se preservaron Todas las novelas Y libros Que se escribieron Hace siglo atrás? Porque no Eran objetos de consumo Y esos objetos de consumo No sé Tú estás viviendo El peor invierno De tu vida Tú no vas a decir Oh No voy a quemar Este libro Porque es un objeto Que tiene que preservarse Por siglos Estás preocupado Al momento Y aparte Igual Pasó mucho De que Entre la década Del 60 Al 90 Casi Todo el catálogo De juegos Eran disponibles En arcade No eran ni siquiera En consolas Claro Entonces Es alto Lo que se pierde Históricamente hablando Y Por lo menos Ellos dicen Este número Que es como El 18% No 13% No va a mejorar Va a seguir O sea Que Que esté arriba De cierto Porcentaje Implica que Por lo menos Ahora Por lo menos Hay instituciones Y hay interés Muy intergeneralizado En el concepto De la preservación Pero de nuevo Yo creo que también Hay que tener cuidado También Cuando esa línea De la preservación Cruza Hacia el otro lado Y se vuelve Más una Una obsesión Con Descubrir Cosas Antiguas Perdidas Y que eran Este juego De lamentarse De por qué No se archivó Esta demo De No sé La clásica ¿Por qué Nadie archivó La demo Del PTE? ¿Cachai? Y es como Hermano Nunca hubo Una razón Para hacerlo ¿Cachai? Y el valor Real que tenga Eso No es porque El valor real Que tiene eso Es por su Contribución A la historia O porque En realidad Era un objeto Que no todo el mundo Tuvo acceso Entonces El coleccionismo No es preservación Necesariamente No ¿Cachai? Oye Mira Estaba leyendo Que Las librerías En general No tienen Permiso Para Compartir Sus archivos Digitales En general Así que Claro Es como que Tienes que estar Físicamente en el lugar Como para poder Disfrutar de un juego Retro Y claro Y creo que Para el 2024 Va a haber una Discusión Referente A algunos De estos temas Con la DMCA Sí Entonces Posiblemente Quieran buscar De que se abra Un poco más El posible Uso Y adquisición De los materiales Para poder Realizar la preservación Pasa que Claro Si tú puedes Hacer como el argumento De que un producto Deja de tener Como valor comercial Y vas a tener Valor histórico A lo mejor Puedes como Sacarlo Como del copyright No sé Es una cosa bien Lo que Existe el Abandonware Hace mucho rato ¿Cachai? Precisamente por eso Claro Bueno No estoy 100% seguro De si el El estudio Contempla El Abandonware Por ejemplo Porque claro Este es recién El primer estudio Que se hace al respecto Por eso Porque también Existe recién ahora Esa conciencia Sobre el hecho De que hay mucho De este material Que se está perdiendo En el tiempo Y se sigue perdiendo Y mientras más Pasa el tiempo Más se va a perder Sí ¿Cachai? No, aparte Yo considero que igual Muchos de estos juegos Que salieron Está hablando De juegos de consola Los juegos de PC Son aún más Y que Aún más Por supuesto Por supuesto Ya conseguir juegos Que se lanzaron Hace 5, 6, 7 años Atrás Es complicado Porque no Lo tenéis como Sí Inclusive aquí en Chile Claro De manera oficial Se han desarrollado Juegos aquí en Chile Inclusive Han salido discusiones En Twitter De que En la edad de los 80 Se sacaban juegos Y no se consideraban Con juegos Era software Claro Y eso no se han preservado Lo suficiente Como que Material histórico Tampoco tenemos Mucho Por nuestro lado Exacto Oye Bueno Vamos pasando ya De noticias Que esto está Bien interesante De repente Podríamos hacer Hasta un programa Especial de De esto Porque es muy interesante Y muy entretenido Tendríamos que dedicar Mucho tiempo A recolectar información Para hacerle un especial Pero A medida que vaya saliendo Más información Nos podemos ir armando Correcto Bueno y hablando De sagas longevas Creo que Lo hablamos Al voleo La semana pasada La semana antepasada De que Final Fantasy 16 Había llegado A la marca De las 3 millones De unidades vendidas No han lanzado Más reportes Desde ese primer reporte Inicial Que si no me equivoco Fue la primera semana Pero Lo que si es noticia Ahora Es que con esas 3 millones De ventas La saga Llegó A los 180 Millones De ventas En su totalidad Lo que es Justísimo Es absurdamente Mucho Es absurdamente Mucho De hecho El artículo El artículo Fuente Me van a disculpar Porque bueno Está en japonés Yo Algo de japonés Entiendo Pero Así como Para navegar El artículo Muy difícilmente Les puedo dar Más información Pero si Lo otro Que está En este mismo Artículo Es que Adicionalmente Para Final Fantasy 16 Se va a hacer Un musical Se está preparando Un musical Que sería Algo así Como una Antítesis Del kabuki Japonés Porque para la gente Que no sepa El kabuki Es un modo De teatro En Japón Que Solamente Hay actores Masculinos Esto sería Lo opuesto Ya que solamente Habría Actrices Femeninas Así que Bien interesante De hecho Si no me equivoco Va a llegar a Broadway También Así que Esto está Muy interesante Hay otras Noticias Aledañas A Final Fantasy 16 Como por ejemplo Que ya Está anunciada Y está Mostrada La Digamos La banda sonora Oficial Va a estar pronto Disponible para la venta Creo que ya se puede Preordenar Así que Pero bueno Básicamente Sacaron este artículo Con varias noticias Chiquititas De Final Fantasy 16 Que está buena Si quieren Lo pueden buscar Y pueden tratar De traducirlo Para que lo puedan chequear Por otro lado También relacionado Con Final Fantasy Es Esta noticia Que es muy penita No tenemos Un audio de penita Así como No Bueno Eso no me ha aparecido Porque En términos De speedrun De Final Fantasy 14 Que es un mundo aparte El speedrun De Final Fantasy 14 Si es un encuentro Fascinante Había habido Un Récord Que no se vencía Si no me equivoco Hace Varios años Que una Una persona Había estado Entrenando Como loca Para poder Vencerlo Que es Viste Normalmente Los Los Speedrun De Final Fantasy 14 Son Específicamente De algunas Expansiones Algunos Dungeons En particular Hacerlo En cierta cantidad De tiempo Con ciertas condiciones Y este Speedrun En particular Estaba En Si no me Llevó 43.58 Segundos Y esta persona Logró Vencerlo En 43.3 Segundos Después de Muchísimo 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 Entrenamiento Meses De entrenamiento Y La persona Que tenía El record Anterior Lo vio Y fue Ya Lo voy a jugar De nuevo Resurgió Así como Como dicen En el artículo Original Así como Un malo De anime Así como Muy mala onda Y le quitó El record En menos de 48 horas Así que Esa es la noticia Encima Estas dos personas Son aparentemente Personas bien Reconocidas Dentro de El mundo Del speedrun En general Parece que Ambos han tenido Récords En juegos Como Ocarina of Time Y Mario Odyssey Así que Si Esto es realmente Es como Un mal chiste Dentro de la comunidad De speedrun Pero bueno Están los dos Speedrun En Youtube En caso de que Los quieran chequear Así que Lo mearon A mi espada Esa es la noticia Literalmente Literalmente Lo mearon De buena pena Pero es chistosa Hay que tomárselo Con humor Así que Esa sería La última noticia De Final Fantasy Y la última noticia Per se Es algo relacionado También con Chile Al igual que La noticia de SEGA Pero una noticia Positiva Porque El Comité Olímpico De Chile Reconoció La Asociación Nacional De Esports Chilena Oficialmente Y va a poder Participar De los Juegos Panamericanos De Santiago Este 2023 Así que Felicitaciones A la asociación Y la mejor De las suertes En los Panamericanos Absolutamente Vamos a Según ellos Anuncian Bueno Y también De nuevo Ascitando de nuevo Lo que fue El dato De Tomás Mosquera Van a haber Selecciones De Dota 2 Entre otros Tanto masculinas Como femeninos Y esa va a ser Parte de la representación Que va a tener Chile En el mundo De los Esports Dentro de lo que va a ser El marco De los Panamericanos Lo cual De nuevo Es un precedente Que no existía Acá en Chile Lo cual es Es pulento Ahora Ojalá que se le dé La cobertura Que corresponde Porque de verdad Esto es muy Muy importante Así que Muy importante Sí A ver A ver si los medios Más grandes Más mainstream Igual le dan Como algún Alguna cobertura No espero Que Pedro Carcure Me hable del Dotita ¿Cachai? Dime cuente Cual es su main Pero Son la barreta Contestando Dota Son la barreta Diciendo que su main Oh se me olvidó Yo sí Yo sí Cual es ese Ah Como se llaman Los dos jugadores Que explotan En el Dota 2 No sé Cómo procesar Sí Pero Techi 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 Ya Eso la barreta Me diga a mí Que sus favoritos Son los Techi ¿Cachai? Así que Ya Venga Pedro Carcure Voy a hablar De no sé De Y me pongo el pie Porque tenemos GG Yo prefiero que mi papá Se quede en la casa Viendo fútbol Bueno Esa es la noticia Ojalá que les vaya bien Ojalá que Todo salga Fluido Para que Obviamente Esto siga creciendo Y que como dice Metaru Tenga la cobertura Que se merece Porque la verdad Es que es una Excelente noticia Ojalá que la Infraestructura De Y que nos lo Miren Están a huevo Eso fue un problema Acá Se cayó El internet En el Cuestión de Dota Se cayó El internet Como tres veces No hay No sigue Salvo que sea Algo realizado Por la comunidad Por lo general Este tipo De eventos Que están Enfocados A lo Y no resulta Tan bien Que digamos Pero bueno Mira Toquemos madera Sí por eso Toquemos madera Y ojalá Que le vaya bien Que le vaya bien Exactamente Ya pues Eso sería entonces En términos de noticias Por el día de hoy Así que No sé si hay alguna Otra notificación Alguna otra noticita Sí A nosotros nos acaba De llegar Un pequeño gesto Por el día del periodista Agradecimiento a Nissan Porque no Algo que no sé Lo que es Spoilers me indican Que son Chocolates de gatito Oh que rico Es para mí Claro Pero eso Son como lengüitas De gato O son chocolates Para el gato No Son chocolates De gato Con forma de gatito De gatito De gatito Nos trajeron chocolates Chocolates Para todo el equipo Así que con esto Damos cierre A esta edición De la Cuatro y Fuerza Ahí La Juanita Pasando Una historia Mándame un chocolate Por correo Son como manekinecos ¿O no? Como de los gatitos Que tienen La mano así Sí Son como así De chocolate Como los conocen Ah Como los conocen Dijeron Apagua Hay que mandarle Chocolate De gatito Claro De gatito Los tienen Identificados Cabro Uy A la Fari Son como De distintos tipos De chocolates Oh que rico Mira Mira O sea No había llegado Algo como en enero Y la Fari No lo advierte Y le digo Han pasado seis meses ¡Atrámos! ¡Me callas! No lo habrá ¿Pero los podés comer Ahora en el programa? ¿O los podés comer En vivo? La Fani me mata Bueno Prevido Pasar el micrófono Con chocolate Sí Ya Con esto Estamos en la edición De La Cotrifuerza Muchas gracias Por vernos La Cotrifuerza Sale los días Miércoles A contar De las siete de la tarde Hoy día fue Un especial Porque mañana No tendremos Programita Y Recuerden que pueden Encontrar Todos los programas Disponibles En nuestro canal De YouTube Los pueden encontrar Como Pago.cl O Pago.cl Dependiendo de la red social Estamos en Facebook En Instagram Y Treads Estamos en YouTube En Twitter Y en Twitch Y también tenemos Treads De La Cotrifuerza Así que de forma oficial ¿Cómo están jóvenes? Sí Llegamos ahí con el esquete ¿Cómo están jóvenes? Claro Dale Dale pegarse unos Y lacho Y pueden encontrar En el sitio Pago.cl Todo el material Que nosotros Mostramos relacionados Con música Televisión Cine Eventos Videojuegos Y mucho más Entre artículos Reseñas Y otros contenidos Chicos Surrey Arroba Tiene ganas En todos lados Arroba Meter VX En todos lados Incluyendo En Treads En Treads En Treads En Treads Bueno Ahí nos estamos En Treads Nos estamos viendo La próxima semana Cuídense Chau Chau Adiós 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 Bueno Da cuenta Que nosotros Estábamos funando Yui y Naga Y acá atrás Tengo un Sonic Adiós 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 Adiós